Para mí esta noche es disfrutar este logro que no es mío de Magalhães en todo un país. Para mí como orgullo es y será ser mi República Dominicana llevar esa banda en mi pecho. Aunque no haya tenido la corona, siento que el cariño de todo un país, de todas las personas extranjeras que me han dicho tú eres mi reina, es el mayor regalo, la mejor corona que puedo recibir. No puedo creer que Magalhães haya hecho eso y poner ese video porque me da mucha emoción, quiero llorar. La verdad que ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Se ha trabajado mucho, sin apoyo, pero siempre con determinación, con entrega y con una meta que teníamos en conjunto, que era hacer que la República Dominicana se haga sentir por todo lo alto. No podría llegar hasta aquí sino solo por ella. Te agradezco las peleas, los reproches y todo el tiempo que hemos pasado juntas porque me has enseñado. Eres una maestra para mí, así que gracias. Sé que todo lo que me has dicho ha sido para crecer y el resultado está aquí. Gracias. No se puede decir eso. Gracias a toda mi familia, que está aquí no la quiero ver porque lloraré, por todo el apoyo que me han dado, por agradecerle todo su cariño y su entrega durante este proceso. Desde el que me ayudó a hacer la maleta, a recomendar las colaboraciones de armas, cada persona que aporta un cariño de arena para que Adriana Martínez hoy sea la segunda mujer ampella del universo. Y ya por último, de verdad agradecerles que estén conmigo esta noche. Para mí es un honor, es un orgullo, de verdad, ser la reina del pueblo, ser considerada por ustedes la gran ganadora. Siento que gané porque tengo eso, tengo el cariño de todos ustedes y para mí es lo que más vale. Gracias y a disfrutar. Gracias. Gracias. De verdad. A venir es un aplauso para el doña Casa, que vino a apoyar a Andre I. Un aplauso para él, por favor. Pasé adelante, doctor, que es conectada. Adelante. Ese aplauso para él. Y así es que vamos a pedirle por aquí, que venga yo el rey. Lo hicimos en honor ¿a quién? A todas mis ciguas. El trape de típico representaba nuestra ave nacional que es la cigua palmera. No solo de Dios, ni de los amigos, ni de las personas que siempre vamos a creer en ella, ni de cada uno de los diseñadores que ponen de su dinero para que cada una de las sardas de una parte a otra, una parte a otra. Yo estaba grabada en mi casa. Pero eso no solamente se quedó en este país. Eso pasó en... Y mi diseñador, salió nuestra mis. Yo dije, estamos en Ecuador. Porque nosotros, lo que vivimos este mundo, lo que conocemos, lo que nos metemos en la piel, sabemos cuándo una candidata va a pasear y cuándo va a competir. Y esa niña fue a competir. ¡Gracias!